¡Qué le espero que monta! Y dije, eres fea En serio, me insulté A mí me gusta insultarme a mí mismo porque cuando tú te insultas a ti mismo Y como que tú ya aceptas que eres una mierda Ya lo demás no te ofende Es como que alguien te diga gorda y piensa que te va a ofender Y yo, gorda, gorda y perezosa y asquerosa Y vomitable Y ya, creo una barrera ante ti Como les estaba diciendo, por si tengo los ojos así rojos Es porque estaba haciendo ese tutorial Un tutorial para usted Maquillaje para ir a contarle a tu amiga que tu ex ya tiene otra Porque he estado toda la noche Viendo esos tutoriales de mierda ¿Pero qué pasó? Te voy a decir una cosa Mira, yo como ya tengo este esfero Mira, tú te das cuenta de los problemas que tú tienes Y que tu vida está vuelta a mierda Entre más la punta, la colita de tu esfero Esté vuelta a mierda y mordida Y si esta cosita está perdida Mira, si esta cosita que tú tienes acá se te perdió Mamita, usted está vuelta a mierda Usted va a tener una vida de mierda, se lo juro O sea, usted va a quedar embarazada a los 13 años Entonces, siguiendo con el tema subversivo Me pasó algo, tenaz, perra O sea, que me hizo sentir re mal Yo no lo podía creer Para nadie es un secreto que yo estoy agordando así O sea, no sé lo que estaba pasando Y es que yo le pedí a Dios Y Dios me escucha Pero es que él se pasa Si me entiende Cuando yo le pedí Ah, bueno Perdón por esto Porque me puse una pregunta No mames No mames ¿Qué tienes ahí en la barbilla? No mames No mames Villalob No se pones en la barbilla No mames Entonces, para las pendejas que tienen 3 años Esto es crema porque me salió un grano gigante Jue puta Es que ese grano vino con embarazo Yo creo que es un bebé Si quieren dejarme qué nombre ponerle En los comentarios Ahí estaré leyendo Su merced medio con vómito Con de todo Se los juro Y me salió esa mierda así gigante Y hasta que me rasca Y esto No sé qué significa esta mierda Es una crema inormal De las que tú tienes siempre en una esquina Que ya está como negra Y que está toda aruñada Por problemas que tú has tenido Entonces, como que yo me la echo Y me relaja Y no me hace rascar Y ya, esto es un grano gigante Nunca me va a salir un grano tan grande Es el oscuro Parece una cabeza de un bebé Está más desarrollado Que tu hermana la prematura No mentiras Entonces, siguiendo con el tema Eh, Sandra, miren O sea, yo antes era muy flaquita Pero flaquita de nada, Sandra O sea, en serio Yo era este palito O sea, y yo no me gustaba ¿Saben qué era lo que no me gustaba? Cuando tú eres muy flaquito Y tú te ves el culo Eso se ve feo O sea, para mí, ¿no? Yo me veía Y yo dije, hijueputa Me veía horrible Lo que estoy diciendo Son problemas personales, ¿no? Tú te puedes ver en Mozak Tú te puedes ver como se te dé la puta gana Y como a ti te guste Pero a mí no me gustaba Yo, Dios mío, dame más O sea, ¿qué cuesta? Yo hablaba con mi culo Como que te cuesta crecer Crece, ríe, goza Sal con tus amigos Graba TikToks allá En la 85 O alguna mierda Y no, no crecía Eso estaba ahí tenaz, horrible Y toda la mierda Yo le pedí a Dios Engórdame, engórdame, engórdame Y para la gente, ¿qué? Dice como ¿Tú engordas? ¿Y tú, tú comes y no engordas? ¿Qué bendición? Ya quisiera yo Tengo tetas Uno también sufre así Todos tenemos nuestros complejos Deja de criticarlos, ¿no? Entonces a mí me decían eso Y yo, maldita Pero es que tú sí tienes forma O sea, es que yo no era nada A veces que había viento Y yo estaba en mi casa Y mi mamá tocaba buscarme Porque yo me salía por la ventana El viento me llevaba Y yo terminaba por allá en la casa De mi tía, baby Y bueno, tenaz Dios me escuchó Y apenas me fui de la casa Dicen que uno está muy maltratado Muy horrible Cuando está en una situación horrible Yo apenas me fui de la casa Empecé a engordar divino Y hubo un momento donde Sandra, yo estaba linda O sea, yo se lo tengo que aceptar Yo estaba chévere Pero yo empecé a engordar Más y más y más Y ya estoy adelgazando Oye, sí, chichi Y me empecé con esta mierda Mira, yo te voy a dar un consejo Nunca te compres una mierda de esas ¿Por qué? Porque te vuelves loca, maldita Eso es que ¡Ay, voy a quesar! The Biggest Loser Tiel C, programa de Tiel C De que vas a adelgazar Quilos mortales Tú no vas a ser así de ¡Ay, voy a quesar! Pesarme cada mes Porque voy a llevar un diario Y unos horarios A ver cuánto he bajado Tú te pesas cada cinco segundos Literalmente yo orino Y yo dije Digo, uff, esa orina Estuvo pesada, ¿no? Yo creo que ya adelgacé Y me fui a mirar Y yo, bueno, normal, Sandra ¿Uno qué hace cuando esto? Uno se sube en esta mierda Y bueno, tú te subes así Tranquila, tú esperas ¿A qué bajaste o subiste? Yo no quiero Miren que estoy bajando mucho Entonces no sé qué está pasando Pero esto me bajó mucho La autoestima Miren mis medias Yo me digo Bueno, para los que dicen ¿Por qué no te pones medias iguales? Si ves cómo se está acabando el mundo O sea, ¿qué tal se acaba el mundo? Y yo estoy ahí buscando El par de la media Mamita, el mundo es así rápido El mundo no está como para que usted Se busque al par de la media El mundo está para que usted Encuentre una media Y saque la otra Y que sea lo que Dios quiera Lo que le tiene de parado Jehová Su futuro Y ya, por si se preguntan eso Ay, miren, esto me recuerda Como cuando la profesora Se ponía chicles Dios mío Yo tenía una profesora Que se llamaba Nora Ella me succionaba Bueno, yo no voy a decir estas cosas Porque de pronto me eliminan la transmisión Me paré Acá lo maré Y solo Así, literalmente una explosión Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Se dañó? La exploté Literalmente como que la descompuse O sea, miren que ya no tiene como hueco acá Y suena ¿Se la escuchan? Miren, suena O sea, la descompuse Ya no funciona para ni mierda Y miren cómo se mueve esto Esto parece como la pesadora de la carne O alguna vaina Y no sé qué me le pasó O sea, literalmente como que se descompuso Y casi me salta el vidrio en la cara Fue tenaz Fue como si la báscula dijera ¡Deja de comer, perro buen puta! Y me lanzó como que el vidrio en la cara O sea, literalmente yo me puse así Y fue muy chistoso ¿Por qué? Pues porque yo estoy de pendeja Yo es como, no he respirado por un segundo Yo creo que ya adelgace Yo cago y me peso todo y me peso Entonces Dios dijo como Gorda Gorda, espera, detente Estás volviéndote loca Entonces voy a quitarte esa mierda Me paré ahí Y se reventó el vidrio Y me salió como que hacia la cara Y yo me cagué de la risa Y después me di cuenta que ya no pesa nada O sea, literalmente yo me monto Y dice que peso 10 kilos Como que Dios quiso Como que se viera eso Y me sentí muy mal O sea, daño una báscula ¿Cómo es eso posible? No sé si me monté muy cerdo O alguna vaina Estoy nervioso Porque mañana creo que me toca ir al banco, Sandra Y yo no puedo creer que yo salgo a la ventana Y hay gente así como Cue puta, les falta salir desnudo en Brasil No se protege ni mierda O sea, yo tengo un tanto nervio Yo creo que mañana me voy a poner hasta condón Para protegerme, pifi Porque en serio Tengo muchísimos nervios ¿Cómo pueden salir así como así? Yo me quiero poner guantes Capucha, casco de moto Un montón de maricadas Y nada, Sandra O sea, entonces me deprimí por eso Y me acordé de que un día Le hicimos brujería a la profe Yo sé que no tiene nada que ver Pero es que yo me acuerdo de cosas Yo no sé si tú te has dado cuenta Que yo te estoy contando algo Y yo como Había una vez Que estábamos abortando con mi hermana Dios mío, espera Que ese celular se está cayendo Y de repente me llega la historia De que cuando mi papá se besó con Mi tía Miren que a mi papá le gustaba una tía Yo lo notaba Miren que siempre hay un hijo Que él se da cuenta Cuando al papá tenemos Y todo eso Yo era la elegida del señor Yo era ese ángel de mi mamá Y toda la vaina Yo nací literalmente para eso Para decirle a mi mamá Gorda, date cuenta Kimberly Loaiza Date cuenta Y yo le decía Como mamá Mi papá Hoy le vio los tetas a mi tía Él se ponía unas gafas negras Para disimular Y yo veía cuando él miraba a mi tía Y yo Ustedes no pueden creer Yo a los 7 años Como era de De traumante Ver que a mi papá le gustaba a mi tía Hijo de puta Y entonces bueno Siguiendo acá en el tema ¿Por qué le hicimos brujería a una profesora? Yo no le hice brujería Yo no sé si ustedes también eran los que se dejaban dominar De los amigos Porque pues o si no Nadie les hablaba Y un día Había una niña loca Siempre hay una niña loca Que es como bruja O sea siempre hay una bruja en el salón Esa niña tiene que tener pelo súper crespo Que Que usa como gafitas Y que su libro favorito Era bajo la misma estrella No confíes en esa niña En la niña Que tiene muchísimas cosas de Harry Potter Ella es bruja Ella se quedó con esa vaina Y yo me acuerdo Había una profesora pues Que se llamaba Nora Ya recordándolo con lo del chicle Su madre Esa señora estaba loca Y ella nos detestaba a todos Y entonces Como que a ella le pasaba algo mal En la familia Y ella nos odiaba O sea Literalmente Ella llegaba con una cara ¿Por qué tan felices? Felices porque no van a hacer nada Porque Miren como están vestidos felices de eso Miren como está ese salón Como chiquero Y ya nos detestaba Ay Dios mío Nosotros ya no la aguantamos Entonces la niña bruja Empezó como que Con todas las amigas Y le iban a hacer brujería No le iban a hacer brujería Pero a la vez sí La niña se sabía Y es que una vaina Para que la gente se relajara O sea la niña era re loca Se los juro Y ella iba a hacer como que brujería Para que la echara Yo no entendí ni mierda Pero ella estaba muy loca Ella cogió pelos De la bata de ella Ella se lo pidió prestado Y es que porque tenía que presentar Una mierda química Y era pura mierda La profesora se lo prestó Y ella le cogió Pero es que la gente está loca Es que usted no me cree Que mi colegio Era un hijueputa zoológico Pero esa vieja está loca Yo no voy a dar el nombre de ella Porque yo un día Me habló Sandra Y ella me va a hablar de ella Porque yo siento que Ella me va a hacer brujería En cualquier momento Y yo le vi como que En el Instagram Ella está loca Ella sube fotos así como Todas endemoniadas Ella es de esas que odia A los youtubers A los influencers Y que yo no sé de qué Y que huele un poquito A chichi Entonces ella Cogió así Y pues reunió a todos Y había un niño Que se llamaba Snyder Que también era igual De huevón a mí Entonces cogieron una vela Y ella decía No es que tenemos que hacerlo Acá porque la profesora Está acá Esta es una historia Muy tensa Entonces Si se pone de Uy no mames Uy ya estás contándome No Mamita Acá somos raras Estúpidas Y con un pasado muy oscuro Entonces espero que Que te aguantes ¿No? Entonces estábamos así Como el grupito Y eran como de 10 personas Y yo fue puta Dios mío ¿Qué van a hacer? La perra Aprendió una vela Y cuando estábamos Como en una hora Que la profesora No había ido Empezó a decir unas cosas Y tenía una foto De la profesora Y yo me acuerdo Que esa foto La sacaron de Se han visto Donde se reúnen Los profesores Que uno siente Que es una secta Que matan a la Que como que Cogen a la niña Nerda Y le empiezan a arrancar pelos Y le empiezan a dar información Y le empiezan a dar chupones Para que ella Sea increíble Y sapee a todos Entonces Pues sumarse Ellos estaban así Le estaban haciendo brujería Y le decía Como que nos dejen paz Y que se dice más Y yo me fui Sandra yo me fui Yo no podía con esa mierda Y ya Bueno todo normal Usted sabe que siempre pasa algo malo Y uno por zapa Mire Si en algún momento de su vida Se pelean alguien Se pelean unos del colegio Y si en algún momento de su vida Hay un problema de droga Sea usted Váyase No sea zapa El chisme en el colegio Tiene consecuencias Hubo un video En donde se agarraron Detrás del carro de fura Ya que quedan banderas Y yo no hice nada Yo literalmente iba pasando Pero me quedé viendo A ver como se agarraban Y el video La hijueputa Lo subió a Facebook Es que en que momento Usted piensa que subir Una pelea de su colegio Es buena idea Subirla a Facebook Y claro Suspendieron a todos Los que aparecían en el video Y fue muy chistoso Porque nos formaron a todos Y cada persona que aparecía Morales Mira Morales allá Y yo aparecía así Comiendo mango Y bueno Me suspendieron Y entonces no aparezca ¿Qué pasó? Le contaron a la profesora No sé quién fue No sé quién Lina María Como el apellido de Ero Román Ella era de otro país Ella era como la niña Que tenía mucha plata Y que estaba en el colegio De la profesora Obviamente yo no hice nada Yo antes me fui Porque yo sabía Que eso estaba mal Y mi mamá Le dijeron Mi mamá Casi se muere O sea en serio Mi mamá No le quiso decirme A mis tías Y tú sabes que un problema Es muy duro Cuando tu mamá No le quiere decir a tu tía Porque tú eres drogadicta Y toda la mierda Y eres una generada asquerosa Y tu mamá No le cuenta a tu tía Es porque ella En serio Se está avergonzada de ti Porque la tía Es como Ojo de puta El diario de la mamá O sea ella le escribe Todo eso por Whatsapp Por todos los lados Y siempre viene la tía Entre más gordita sea la tía Tu mamá va a confiar más en ella Y más rica Va a cartel el pastel Ojo Cuando ustedes tengan Un cumpleaños Cuando la tía Tenga más gordo Este gordito Elijan a ella Para que corte el pastel Ella es la más justa La que te va a dar El mejor pedazo Y la que va a hacer Rendir ese pastel Yo les doy consejos de vida Que nos sirven para un culo Pero bueno Espero les funcionen alguna vez Y Sandra Mi mamá se enloqueció Y pues yo tenía Sandra Es que yo tenía Literalmente como unos ¿Qué? O sea eso fue como Hace 10 años En serio Eso fue en el 2010 Porque yo hice la primera comunión Ahí porque mi mamá Me obligó O sea yo tenía 11 años Imagínate yo con 11 años Con un bigote horrible Y todo tenaz Mi mamá me dijo Usted se va a hacer La primera comunión Y yo Mami no Yo todavía no quiero Yo me vi Ángeles y demonios Una película ahí Donde decían que Jesús era mal O sea es que yo me envidiaba Yo decía como No, no quiero bautizarme No quiero hacer Yo quería ser independiente Pero mi mamá no me dejaba ¿Y quién es independiente A los 11 años? Nadie pendeja Entonces yo le decía No Yo quiero Yo quiero tener Mi propia religión Yo quiero creer En Juan Pablo Jaramillo Yo era súper fan De Juan Pablo Jaramillo Pero no sé si en esa época La existía Y yo Yo quiero creer En el 82 En ese hostia A mí ya lo hace Mario Ruiz Y bueno no Yo de pendeja Ya me decía Se va a hacer la primera comunión O sea ando a una primera comunión Era relajada O sea como que te hablan de Dios Y te dicen Dios es chévere Dios va a estar contigo Te vamos a empezar A dar una olea O sea es una hostia Una hostia es como No sé qué es esa mierda Pero dicen que es el cuerpo de Dios O sea me pareció algo súper turbio Porque a mí me dijeron La primera es Van a comer el cuerpo de Dios Y yo Pero primero puedo invitarle Un café o algo Y mira Dios mío no Párame Tú sabes que esto es molestando Yo tengo una relación Muy relajada con Dios Nos amamos Nos odiamos Él me hace bullying Él se la pasa tirándome mierdas Para que me vaya mal Pero yo lo soporto Porque yo sé que él me quiere Si no ya me hubiera matado Entonces con madre tenaz Me mandaron allá Y mamá mira Una primera comunión es tranqui Es como que te llevan a la iglesia Y tú Te leen una lectura Tú no entiendes ni mierda Tu mamá está llorando Todos están felices Porque se te va a quitar el demonio Te dan esa hostia Se te reseca la boca Y ya se acabó todo La peor pesadilla del mundo Es hacer la primera comunión Ojo aquí Si tú quieres castigar a tu hija Porque fue una mierda contigo Porque se besó con yo no sé quién Que sí de más chiquitica Su merced la va a llevar A hacer la primera comunión En el Instituto Renato Descartes En Banderas Ay Comadre Yo hice la primera comunión Marica Felicíteme Ahora me gradué No me importa un culo No me tiras felicitaciones Marica yo hice la primera comunión Y ella no es normal Porque existe una señora Que se llamaba Elma Esa señora está loca O sea esa señora Habla con Dios Pero como que en serio Miren que nosotros Teníamos clases de religión Y ella gritaba Y nosotros ¿Qué verga le pasó? Mi parcero Acá estaba un crucifijo Mi parcero Me contó un chiste Imagínate eso Tú con 10 años Yo hice la primera comunión Con ella Y ella estaba Loca Pero loquísima Ella me decía Que afeitarme era pecado Porque mi mamá también Me decía que afeitarme era pecado Y es que mi mamá Estaba muy sesgada Y ella era así Ella Ay Me asustó Entonces ¿Qué pasó? Profe Que Dios me abrazó Por detrás Y yo no me he dado cuenta Así era Y ella tenía como un palito Y ella tocaba Todo el mundo ¿Cuál es? Ella era como Ella te asustaba Dios está muy feliz Con usted Muy lindo Entonces allá Existe otra Juliana Entonces ya sabes que en mi vida Han existido muchísimas Juliana Juliana Esa tipa de Juliana Era una que me gustaba Pero no me gustaba tanto Pues porque ella era muy rata conmigo Ella era la típica que Como dice la historia de hoy Porque me acordé de todo esto Porque hablé con mi mamá Como dice la historia de hoy Que ella Ella rogaba Cuando la profesora decía Muchachos Necesitaba enviar esta licuadora Para la profesora María En once Las perras del salón Las que Es que no sé No sé si a ustedes también le pasaba Pero había niñas del salón Y niños del salón Que se desarrollaban muy rápido O sea siempre había una niña Que era súper cuerpo Ana Sofía Nao Paulina Vega Y tú estabas ahí O sea mi pipi En serio Era un gusanito Era un manimoto Y ella era súper desarrollada Jota Mario Nunca me voy a olvidar a Jota Mario Jota Mario un día Me pegó calvazos Y me sacó sangre a la cabeza Imagínate eso Él me pegó un calvazo Pues porque estaba jugando A pase la sin devolverla Y él me lo pegó ahí Y yo no podía devolverla Pero yo me emputé tanto Es porque emputa Cuando tú estás distraído Y te pegan Entonces claro Yo cogí y le pegué un calvazo Sandra yo creo que Él todavía siente ese calvazo Y la cabeza le está haciendo Todavía boom boom Y él cogió y me empezó A pegar calvazos así Y la profesora Encho O sea la profesora Como lo mató Hijo de puta Yo creo que yo todavía Tengo la mano de Jota Mario Acá Dios mío Tenaz Y bueno normal Es la niña súper desarrollada Y yo pues con 10 añitos Sandra sea tenaz Y yo la mamá de ella Yo le hacía todo a ella Allá en la catequesis Del Instituto Renato Descartes Fue cuando yo me cagué Porque me cagué No sé O sea tú sabes que yo soy llano flojo Entonces yo con una cartelera Yo me limpié Y yo bueno tranquilo Normal Y me fui para la casa Y ese día mi mamá No me quiso llevar en voz Porque la da pena Porque yo le da mierda Y nos fuimos a pies de banderas Al tintal Pero es que nosotros Vivíamos en el tintal En el hueco Porque yo no sé No por qué vivía tan lejos O sea mira Tú puedes vivir en un barrio normal Pero no has visto Que tú siempre vivías en el hueco Allá al lado del caño Donde tira la basura Donde orina en los camines Yo vivía allá En el puro huequito Comadre Allá en serio no Allá no hay coronavirus O sea allá no ha llegado Allá no ha llegado Allá no ha llegado la H1N1 Allá ni siquiera hay varicela Entonces bueno Yo nosotros vivíamos allá Y nos fuimos a pie Y me pasaron muchas cosas En la catequesis Había una niña Que se llamaba Yuldi Mameta 1 a los 10 Ya no tiene piojos Se supone O sea los piojos Eran como que en primaria Joder puta Esa niña tenía 47 Y tenía piojos Y a mi mamá le daba a pensar Ella pues porque La mamá estaba enfermita Y a mi mamá Me obligaba a ser amigo de ella Y a mi me tocaba salir En cada catequesis Cogió él Del brazo de ella Si no mi mamá Se poliabraba Y yo toda la clase Echándole la madre Y yo no sé qué Porque era un estrés Era un completo estrés Porque era de esas niñas Que era como a demostrar Mucho lo que hacen Como ay mira Como hice este título Ay mira mi vagina Ay mira que yo no sé qué Y yo ¡Maldita me importa un culo! Y ella bueno Ella era así Y yo la cogí allá Cuando íbamos a salir de clase Ay comadre ¿Cómo está? Y mamá me veía A salir con ella Ay tan lindo ¿Qué pasó? Cosa de nada Yo lloraba casi todas las tardes Esa fue una tarde También mi mamá Me tenía que enviar almuerzo Porque atrás del hecho Eso era después de clase Mira ¿Cómo sabes que tus papás No te quieren Cuando te ponen A una mierda después de clase? ¿Cómo? Ellos no te soportan en la casa Ellos quieren que estés Todo el tiempo allá Les importan un culo Ellos quieren que tú Te independices en 5 segundos Mire Me acaba de llegar Un mensaje en YouTube Ja 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 Cuando era flaquito Ja ja Súper graciosa Pedazo de cuca No graciosísima Me matas de la risa Obvio La gente evoluciona Ella riéndose Porque era más flaquito En el 2001 Marica Ella ja 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 En 1998 No tenía la cabeza tan grande Madura Crece Ores Estuvo la misma Y hace 10 años Obvio No pendeja Es que yo tengo A las notificaciones de YouTube Y a veces me salen mensajes De mi primer video Que era una cosita así O sea Llorando un muncul ¿Se acuerdan de la palabra Múncul? Ja 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 Lloro una cosita así Un feto Yo tenía todavía Mi cordón umbilical O sea Yo me lo amarraba Así en la cintura Como para que ustedes No lo vieran Y ya Ha cambiado mucho Pero es la misma Y hace 10 años Imbécil Y bueno Siguiendo con el tema Pasaron muchas cosas En catequesis Prendí cuchara de palo Que yo la quiero mucho La señora estaba loca O sea Belma estaba loca Literalmente loca Un día yo me fui con mi mamá Y nos invitó a un café Ja 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 Como sabes que tu mamá Tiene un problema Cuando toma café Con la señora del catequesis No Eso le hablo De cuando David Tiene una energía linda Y tiene futuro Pero él se está dejando sesgar Dios me lo contó Dios me lo contó anoche Ayer yo me estaba Limando las uñas Y yo no sé qué Dios me dijo Dios no doy Ese niño moral Tiene potencial Para ser mi hijo Pero algo le pasa Algo lo vi Algo le La música que escucha Yo escuchaba Skrillex Para mí Skrillex era puta Yo era fan de Vegetta777 De toda esa gente Si me entienden Yo era feliz Viendo esa mierda Y aún los veo Todavía me encantan Entonces mi mamá le decía No me entiendes Que él escucha algo De Skrulo O Skrule Skrillex Una mierda Así Y esos temas Y eso es como Una licuadora Eso es como si estuviera Lavando la losa Yo no sé Es loco Y bueno No hermano Estábamos así Llegó el día de la primera comunión Sandra mi traje O sea Como es normal Un traje de galita Un traje tú divina Maldita Así tú vestida de blanco Preparada para entrar al cielo Preparada para coquetear Con Adán O sea divina Hermosa Tú estás preparada Para ir allá Divina Verte con todos los ángeles Armar una fiesta Jugar uno Jugar uno Con Parchis con Dios Con Jesús Con la Virgen María Sandra Cuando nos mostraron Los trajes Todos salimos llorando No nos mostraron Un día antes Estos son los trajes Cuastan 50 mil Ah yo Eso es la otra cosa Yo le pedí a mi mamá Plata para fotocopias Y todo Todo era una peleadera Pero en este Igual puta Colegio No argentino Pedir y pedir Sentí que se me iba a ir el brazo Pero cuando le dije Mami pidieron 50 mil Para ese traje asqueroso Baratísimo Y yo barato Le parecía caro 50 mil pesos Para la entrada al cielo Y yo Bueno comadre Usted lo paga Mi porta un culo Sandra el traje horrible Yo pensaba que era pantalón Para las niñas Gracias a Dios Eh Eh No era niña ¿Por qué? Marica les ponían Un vestido así Como de monja Y la mierda de monja No las dejaban maquillar Ni hacer nada No las dejaban Encrespar las pestañas No las dejaban tener como Las uñas pintadas Nada O sea como que La única regla Es que te vieras asquerosa Y para los niños Zapato de colegio negro Una vaina así gigante Y ya O sea literalmente nada más Yo cuando vi eso Todos salimos llorando Yulia 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 Y la mamá muerta No me digas Dios mío Ay espero que la mamá de Yulia Esté bien Dios mío Esa mamá estaba tan mal Ella cada vez Tenía otra cosa O sea es que ella se curaba de algo Y sale otra cosa O sea ya le dio hasta varicela La uña Yo no sé que le pasó a esa señora Pero Mami tate ese otro corazón Que estés bien Pero comadre Llegó el día La primera comunión Yo me puse esa mierda Yo me puse a llorar O sea de una Te voy a mostrar como era el vestido Porque yo tengo acabidencia Y tengo fotos ¿Cómo te parece? O sea bueno Entramos normal Mi papá Mi papá se vio con la moza Mi papá en ese momento Había regresado de un abandono Porque él tuvo Yo ya te dije Tuvo etapas de abandono Como que Dios le decía Papi ¿Qué pasa? Cuando va a ser una persona chévere Cuando grande Papi Ágale Para que salgan los videos De transmisiones Él es como No Si si tengo que volver con mi familia Él duraba bien dos horas Y pues él tenía en esos momentos Una moza Que comenzaba por No voy a decir el nombre Yesenia Yesenia Yo me acordaba de ella mucho Porque esa señora Tenía el culo gigante O sea una cosa enorme Y era tengas Pues porque mi papá Manejaba un bus Y cuando él me subía O sea yo El culo de Yesenia Estaba en los asientos de arriba Mira mamita Si tu esposo O tu esposa En algún momento Yo te doy consejos Para cuando crezcas Tu novio maneja un bus Tú súbete en la parte de arriba En los dos puesticos Mamita usted huela Saqué la EDN Saqué cualquier cosa De ese puesto Y verá que le están poniendo De los cachos mamita Eso que hoy no Es el que me recibe Las vueltas Mi mierda Entonces mi papá Ese día se vio O sea yo no lo podía creer Mi papá Prefirió ir Vencer con esa asquerosa No mentira Esa asquerosa no Recuerda No odiar a la moza Odiar al papá Que dejó destruir Esa familia Odiar a la mamá Que dejó destruir Esa familia No odiar al mozo Ni a la moza O sea si son unos perros Y toda la vaina Pero tu papá Se vio para llorar Hijo de puta Entonces bueno Llegamos así Mi mamá Yo me acuerdo que mi mamá No me dio nada Desayunar de ese día Porque ese día Pues el pago De la primera comunión Daba desayuno Nos daban el desayuno Después de hacer La primera comunión Jue puta Hicimos la primera comunión O sea esto se demora Dios es Miren Dios tan chimba Y toda la vaina Pero él es impuntual Yo no sé que fue lo que pasó Pero no nos dejaban Entrar a la iglesia Yo en la calle Todos los buses Se burlaban de uno Porque imagínate tú Con este traje Y con esta vela Miren mi traje Miren esa vaina blanca O sea que momento Uy el día atrás Se llamaba Tobar Insoportable Era ese niño Que quería como La aceptación heterosexual Y que molestaba a todos Y se burlaba El bigote tuyo Y mira mi cara O sea mi cara Lo expresa todo Mi mamá decía Sonría papi Noviembre 13 de 2010 Recuerda esa fecha comadre Fecha cuando mi papá Se vio O sea yo sé que Yesenia Ella recuerda esta fecha ¿Por qué mamita? Pues porque usted se vio Con mi papá No me diga mentiras Y fecha donde fui triste Miren yo estaba pálido Pálido Mi bigote ahí Pues mi mamá No me lo había dejado cortar Pues porque mi mamá Decía que cortarme el bigote Era pecado Ese librito Me tocó aprenderme Ese librito Porque literalmente Mi mamá habló Pues como El problema de la brujería Mi mamá habló con Belma Y le dijo Necesito que mi hijo lea Yo no sé qué mierda Yo no sé qué mierda Me tocó aprenderme una mierda Y hacerle un poema a Dios Y yo Las rosas son rojas Y tu pelo es suave Yo soy el suavitel De esa pesta O sea yo ni siquiera sabía Lo que decía Yo ni me acuerdo Yo ni sabía O sea mi mamá me dijo Como que le toca leer A usted Y yo que me toca leer Como a mierda Que me desmayó La profesora vea Y mi mamá toda feliz Como si yo me fuera a poner feliz La profesora vea Y dijo que usted iba a leer tal cosa Yo me fui al frente Y yo casi señorino Me muero De todo ¿Quieren ver la oreja de mi papá? O sea yo nunca Yo nunca he mostrado a mi papá Pero mi papá Lo más terrible del universo Miren la oreja de mi papá Si la están viendo acá o acá Yo no sé dónde se están viendo Estoy tapando a mi mamá Porque mi mamá se ve inmunda O sea yo no sé si la estoy tapando acá también Pero mírame a mí O sea ahí se ve tanto maltrato Intrafamiliar Yo me acuerdo que mi mamá Le presto eso a mi tía Mi mamá se vea re guisa Y mi tía Siempre hay una tía Que tiene plata Y que le dice Estela usted está tan mal vestida ¿Qué le pasa si va para una primera comunión? No para la graduación de prostitución de su hijo Entonces claro Mi tía como que para arreglar las cosas Le puso esa mierda en el cuello Horrible No se ve Pues mamita abra los ojos O vaya al oftalmólogo O al doctor de ojos No sé cómo se llama Y haga una mierda O sus celulares son Una calculadora Una guayaba Que no está esta actualización Hermana Entonces ¿Crees que colabore? Retire O sea güey puta Vaya a ver a la lienda Y ya Miren la oreja de mi papá Mi papá es de esas personas Que tienen la oreja pegada Y solo tiene como una mierda acá ¿Quién puede confiar en una persona así? Yo me tiré asco de puta Y me dieron esa vela gigante Yo me acuerdo muchísimo de esa vela Porque mi mamá nunca la quiso quemar Y un día le tocó usar Porque se nos fue la luz en el tintal Por tres días comadre La gente que había vivido en el tintal Estaba preparada para todo Sumarse y tocó quemar esa vela Mi mamá sentía que estaba quemando por dentro Y mi mamá era muy dramática O sea literalmente yo prendí la vela Y mi mamá O sea yo mamita Tranquilícese Y ya Entonces bueno Mi mamá estaba guisísima Ese saco era de mi hermano Porque nosotros nunca estábamos preparados para algo O sea Andrés llegó el momento de la verdad O sea tú para qué te preparas para eso Como puedo quitar las fotos de mierda Esperen Quiero que me vean Como puedes tú Como crecer O alguna mierda Como Como que es lo más chévere Lo que tú más esperas de la primera comunión La hostia La oleita esa Comerte a Dios O sea tú puedes decirme Comí a Dios El viernes El 13 de noviembre del 2010 Y bueno Yo estaba preparado para comerme a Dios Yo tenía hambre O sea estoy seguro Yo me acuerdo que yo estaba al lado de Michael Amado Michael Amado creo que está muerto O sea No es por ser hijo de puta Pero es que Él llegó a 11 Y él casi no llega Él era barrista de millonarios Y él era ese niño Que siempre dejaba como una firma en los puestos Y no era como Eh Ya me corté Conservando la distancia amigo Muchas gracias Entonces él estaba así Y él estaba que marcaba las cosas Y él siempre nos decía Él siempre llegaba al salón Uff Ayer me cascaron Y él con el ojo O sea Él era como orgulloso de tener una vida de mierda Y ya Él era muy barrista de millonarios No sé si en estos momentos está muerto Cuídame de todos los males y peligros Dile a Dios Que se calme un poquito en este 2020 O sea Yo tengo un comunicador especial Allá en el cielo Que es Michael Amado Y bueno Maikito le está diciendo Marico esto es que me desmayo Esto es que me vomito Como sabes Que el bullying Del salón se siente mal Cuando le habla al maricón O sea Yo era la mariconcita Y el bullying El que me odiaba El que me detestaba El barrista de millonarios Yo sé que hacía siempre su marca de Michael Amado Era un anime horrible Pero él se creía súper rebelde Súper loco Tony Hawks Entonces él me dijo Como Marico esto es que me desmayo Y yo ¿Me estás hablando? Y yo cogiendo el EP Dios mío Y yo ¿Me estás hablando? Marico ¿Cómo estás? Tengo un amigo De entero Que es barrista Que emoción Me dijo Yo soy que me desmayo Yul de Aponte No puedo más Me voy con mi mamá al cielo Todos muriéndonos Se los juro Nosotros no podíamos ni levantarnos Los papás todos felices Los papás graban Todo en la primera Como ni nada Ay hermanito Mi hija Anda Y mire cómo se ve de lindo Y mi hermana Ese es otro niño Ah Ay Sí Sí Mi mamá grabó un montón de niños Y no me grabó a mí Ella supuestamente me estaba Tomando fotos a mí Y ella solo le tomó Fotos a Diego Diego va a aparecer ahorita Y tú lo vas a ver Y me encantaba O sea Es que yo no entiendo la vida La persona que más te hacía La vida imposible Te encantaba No les pasaba eso Las películas así Que solo le gustan Como a niñas de 15 años Que les falta mucho amor propio Son de verdad O sea Como que La persona que El bullying y todo Uno se termina enamorando De él Mira a Bella Bella una estúpida Ahí que está en clase de química Y Edward Como diciéndole Buena mierda Buena mierda Porque eres una humana Y ella Divino Me dijo que tengo O sea Que te iba Uno se enamora De la gente Que lo trata a uno Como un culo Y no sé por qué Es como una Baino humana Y que te gusta Que te trate como una perra Ella tenía A Edward Que le decía Eres negra No eres Sangre pura No eres a mierda Ese caballero Unse con cír Pedazo de mierda Pero tenía a Jacob Un perrito Chihuahua Que le decía Gorda Vamos a ladrar Vamos a hacer de todo Vamos a montar la moto Y ella No me toque Pinche morir asqueroso Entonces Yo era así Contigo Sánchez O sea Él me trataba como un culo Pero él quería ser mi amigo Porque como que Él sentía que yo tenía Una luz por dentro Él era ese niño loco Que se le pasaba Restregando las cosas Ay Dios mío Él era tenaz Y bueno yo estaba ahí Contigo Sánchez Con todo Y me tocó leer Sandra yo estaba Que me moría Y yo Y me gusta Que me cae Que me cae lo que recorre mi cuerpo Cuando lo veo a usted Profesor Ramírez Y las encima Encima suyo Encima suyo Encima mía Lo que usted queda Mía 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 No amo O sea yo ni siquiera Sabía lo que estaba diciendo El poema de Dios Se fue a la verga Mi mamá como Mía 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 Yo bajé esa escalera Super Yo creo que esa fue Mi primera borrachera O sea si tú piensas Que estar borracho Es una mierda La borracha del hambre La borrachera del hambre Es peor Y claro Yo cuando Cuando veo que mi papá No había llegado Yo vi a mi mamá en la mesa Y todos con papá Super felices Sandra yo estaba Que me ponía a llorar ¿Qué pasó? También fue mi hermana Angélica Mi hermana Angélica Siempre Tú siempre tienes una hermana Que tiene relaciones tóxicas O hermano Que tiene relaciones tóxicas Esa era Angélica Angélica estaba peleando Con Michael Michael le dijo Que si volvieran Angélica es de ese tipo De personas Que es como Cuando terminen Que sacan todo lo malo Esa persona Y te hace odiarlo Él era tenioso Y se besó con otra En otra fiesta Y él se pasó Por toda castilla Yo ya no lo quiero El que yo no sé qué ¿Qué pasó? Después de una conversación De diez mil horas Con ella Que no volviera con Michael Michael lo llamó En mi plena Ceremonía De primera comunión Y ella se fue O sea literalmente Yo estaba como Y las enzimas Enzimas suyas Y yo veía a mi hermana Yéndose Y yo Mi vida es una mierda Y mamá y sola Mamá iba a punto de llorar Como Nuestro vida es una mierda Ojalá nos muramos ya Bueno al menos Cuando ella se puede morir Se puede ir al cielo O alguna vaina Yo me bajé Yo no podía más Y llegó el momento El padre hablaba Y hablaba Porque mira Si era algo peor Que un padre normal Es un padre Que se cree chistoso Que como que tiene Como que Que todas las viejitas Están enamoradas de él Como de Ay Ay mi padre Gonzalo Bien loco Como que Ese padre es bien loquito Siempre hay un padre De las que las mamás Están enamoradas Y no quieren aceptarlo Entonces pues ese padre Era ese señor Marica O sea Ese señor hablaba Y hablaba Y era como Ay Y las muchachas Hay muertas Y yo Ay no Miren que me acordé De una cosa Era un niño Y yo Joder puta Ya no más Ya no podíamos más Michael Amado Tocándome la rodilla Él estaba alucinando Él pensaba Que yo era un tambor De millonarios No sé Él estaba como que Me agarraba Y me rascaba Y yo No sé lo que está pasando Pero me gusta Y yo Yo delirando Yo viendo a Dios Viendo al cielo Yo dije De esto se trata La primera comunión Te dejan con hambre A punto de morir Y tú ves a Dios Y hablas con Dios Y Dios dice como Que mierda esto Cierto Yo ni siquiera Dejé luego La primera comunión O sea Yo solo quería Que creyeran en mí Que fueran buenas personas Que no mataran a la gente Tranquilos Relajados Que comieran pescado Y esas mamadas Y yo no sé qué Vencen Se hagan lo que se les dé la gana Pero esta mierda ¿Para qué? O sea Se meten todos ahí Desmayados Mira usted se está muriendo Me va a pesar Quiere que me lo lleven O sea Cada una Y así normal Tengo Tengo a Sonti Tengo a Sonti ¿Qué decimos? María 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 hablando otra vez Con María Magdalena Me tiene un mamá O sea Se la pasan hablando Ahí por teléfono Y yo ahí Viendo a Dios Hora de la hostia Y yo Ay Vamos a comer Pues fue puta Yo estaba que sacar Equipe Salsa de mora Y queso Para chalear Y comérmela Todos fuimos en fila Así muertos Hacia literalmente Eso parís Y la guerra mundial Se está Yo agarre Ayudillo Quítase de acá Y a mí me pasó Lo peor del mundo Con la hostia Tengo una foto De la foto Antes de la tragedia O sea Como que todos pasamos Y yo fui el primero Y sí O sea Esa es la foto Más importante Tu mamá En esos momentos Es como Ponle como Un fotógrafo Y echar Un león Comerse un venado O sea Es la toma Única No volverá a pasar Y tiene que pasar A la historia La foto De tú abriendo la jeta Y recibiendo la hostia Yo he preparado Ahí todo chiquitito Y todo Es el momento Y mamá Bate bien la cara Y haga bien la boca Sandra mire ¿Tú qué crees que pasó acá? Yo estaba tan nervioso Mírame Mira Mira a Diego Sánchez O sea Diego estaba atrás Mirando como Dios mío Se la está comiendo Ya es un niño grande Y yo así O sea Yo estaba así Coyéndome el estómago Porque estaba a punto De desmayarme Y yo Señor 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 Sálveme Por favor Discúlpeme Yo señor Señor No puedo respirar Señor De mi comida Yo abrí esa jeta O sea Yo saqué la lengua Porque también hay clase O sea Eso es lo que más preguntábamos Mi alma ¿Cómo se come una hostia? Ustedes no la pueden masticar Si ustedes mastican Es como masticarle el brazo a Dios Si a usted le gustaría Que le masticaran su brazo No Eso se pone en el paladar Si se le pega Usted no se la vaya a arrancar Eso es como arrancar a Dios De su vida Deje que se integre a su paladar Se vaya al sistema digestivo Y usted vuele en las manos del señor Yo estaba nervioso Yo no sabía que material era eso Yo pensaba que la hosteara Una mierda grande O sea Yo esperaba un plato así O sea Yo hasta lleve cuchillo Tenedor De todo Una mierda así O sea Yo pensaba Se lo juro Yo era como marica Le voy a echar Como si fueran tacos Lo envuelvo Y me lo como Le echo salsa de tomate O sea Yo lleve hasta No hay puta Salsa ranchera En el bolsillo Salsa fruco Y bueno Normal Me la abrieron Yo abrí tanto la boca Sandra Y el desespero Y estaba temblando mi boca Que me adormecí O sea Yo estaba muerto Yo estaba adormecido Yo ya estaba como que Subiendo donde Dios Y eso literalmente Hice así Pan Se cayó al piso El padre me miró así Mi mamá me miró así Diego Sánchez me miró así Dios me miró así Con una vergüenza Mamá O sea Yo vi Yo Que es lo primero que haces Cuando tú eres pequeño Y la cagas Mami Mami O sea Yo volteo a mi mirada Y mamá Y mamá Ese no es mi hijo Diego Sánchez Como está Mira que le tengo un papelito ¿Usted quiere ser mi hijo? Si no Tranquilo Le cambiamos el apellido Que yo no sé qué Le hice desayuno Si O son frijoles ¿Le gustan los frijoles? Que le gustan las lentejas Yo le hago lentejas Yo puedo cambiar el horario Los lunes son lentejas Ahora bueno Listo Si como está Mucho gusto Ese niño Que me está jalando el brazo Seguridad Seguridad Dios Arcángel O algo Se lo pueden llevar Por favor Mi mamá O sea Yo hice el oso del mundo Lo primero que hice Belma Belma O sea Belma Cuando se cayó Esa usted Belma Ella vomitó sangre Ella vomitó vino Vomitó vino Y salió pescado Salió agua La agua que Dios pisó O sea Ella se fue hasta el mar Que Dios supuestamente caminó Y ella tomando desagua Ella muriéndose Ahí con la agua toda salada Yo creo que Belma todavía tiene churria La agua salada Que se trago En donde caminó Dios Y ella Porque ella viajaba Es que miren que la gente religiosa Tiene plata Yo no sé por qué Yo estoy pensando en volverme Cristiana o algo Para tener plata Sobre todo los cristianos Entonces yo quiero tener Como tener plata O alguna vaina Guarda esta transmisión Por favor Si les está gustando Es que me está pareciendo Cula porque me estoy Desafuando con ustedes En momentos tristes Entonces Dieguito Si ven a Dieguito Que me está viendo Así como burlándose Marica Dieguito Ay ¿Por qué mi mamá No guardó la foto Cuando se cayó Hubiera sido tan chistoso Así Y yo después así Mirando así La bosté en el piso ¿Qué hice yo? Lo peor que podías hacer ¿Qué hacías tú? Espera que el padre Te diera otra Y ya Yo recojo esa vaina Y yo Porque tenía hambre Tenía hambre No me juzguen No soy perfecta Y yo claro Yo pues con hambre Yo cogí esa vaina Gracias padre Yo Lo primero O sea Todo lo que me dijeron Que no hiciera Lo hice Masticándola Se me pegó el paladillo La mierda No sabía nada Esa mierda Hasta rezala Dios mío Yo lloré Yo me fui para allá Y mamá Me cogió así el velo Este sí No voy a decir nada Hablamos en la casa Y yo Ay Siempre se re El padre santo Después te toca Hacer una arrodillada Y dices Ay no Primero Yo no les conté esto La confirmación Sandra Hay una No sé si es confirmación O alguna vaina Hay una cosa Que a ti te toca Hablar con el padre Y te toca Contarle los pecados Marica Yo le conté todo Yo le decía Yo le encontraba Películas raras Ese señor Quedó loco O sea Ese señor En estos momentos Está en un psiquiatra Por allá Pasando la cuarentena Voy a llevarle Buñuelos O alguna vaina Porque lo quiero Ese señor Quedó loco Porque yo le conté todo Yo le conté La primera vez Que me toqué O sea Yo era como Y he visto esto Y a veces veo a niños Y me gustan Y quiero besar a Diego Sánchez Y Me gusta un poquito A mi profesor De vocación física Y a veces se pone Una sudadera Y pues La sudadera Se le mueve Eso así Y yo Que rico Quiero eso Y Y un día Mi hermana Me sacó la piedra Y entonces Pues cogí el cepillo Y me lo puse Por la cola Y se lo puse ahí Y ya Y después se lo confesó Y ese cepillo Lo asintes Por eso siempre fue la mierda Y Marica Yo pensaba Que eso en serio Tú le tenías que contar Todo a ese señor Porque Belma Nos asustó Con que Pecado Que no le cuenten Al padre Pecado Que se queda Para siempre Sus vidas Pecado Que Dios Lo va a juzgar Pecado Que los va a llevar Al infierno Con Dios Mides Díaz Y Con J. Mario Y yo Dios mío Entonces claro Yo me re que Yo le conté todo Que cuando le robé A plata a mi mamá A mi papá Que cuando le robé O sea Yo le conté todo A esa señora Y quedó con una parálisis De su O sea Quedó con una parálisis Facial Y así así O sea Una cosa tenaz Pero bueno Sandra no confieses Tantas tus cosas A esa gente Que no le importa O sea yo aprendí eso Ese día Ya sé Que a ella Estaba a punto de morir Es como pueden arrodillarse Y empezar Yo no sé Miren que todo el mundo Se arrodilló Y yo no sé Si ustedes cuando Se han ido a la iglesia O algo Que eso es muy incómodo Porque tú acabas Como en dos minutos Como en como Gracias Dios Por este perro culazo Y ya Acabaste Y todo eso Y la gente sigue rezando Hay gente Y la gente sigue arrodillada Y tú como Bueno ya me duele las rodillas Dios mío Dios me está O sea La vida me está preparando Para estar arrodillada Mucho tiempo Dios mío Yo estoy saliendo con cosas horribles Hagan de cuenta Que yo no estoy diciendo esto Y todo el mundo quedaba así Se quedaban arrodillados Como 15 minutos Todos los del salón Ya no puedo más O sea La niña invalida Marica No puedo moverme O sea Todos estábamos tenaz Y yo Dios mío Ya no más Nosotros rogando Para que nos paráramos Y la gente llorando Las viritas así Y ya Por mi culpa Por mi culpa Y por mi gran culpa Y yo Dios mío Ya no más La iglesia es algo de locos Mi papá llegó Cuando yo me estaba arrodillando Cuando ya Todo ni mierda Que yo no sé Que ya cuando nos salimos Y nos tocó tomando las fotos Hola mamito ¿Cómo están? No es que el bus se me varó Mira Otra excusa Si tú tienes un novio O un esposo O una esposa O una novia Que maneja un bus Y el carro Y el bus se le barra Barra cada rato Mamita Se tiene mozo moza seguro O sea Segurisísimo Y bueno Entonces que se le había varado el bus Y que yo no sé qué La vija confía El bus mamado O sea El busco la oreja roja Hay que hablar de él Ya mamaba en serio Y ya Nos fuimos Nos levantamos El desayuno O sea Las mamás llevaban a los niños muertos O sea Los niños en serio así Belma los cogía como El camión Camión Esto siempre pasa papito No se preocupen El camión de los niños muertos ¿Por qué no ha llegado? Por favor Ya llegó ahí Ya llegó la ruta De los niños muertos Ay Yuldy se murió Yuldy como así Que se va a morir Como mami Ay ya está Espera Todavía está respirando Mamita está bien? Le dice a Dios Que mami Que me suban el sueldo Mamita Ya se murió Ay Michael La ruta se murió Bueno mejor que murió Acá en el campino Ahí viendo a millonarios Nacional Dios mío Mi mamá me arrastraba También yo yendo allá Mamá no tenía para el taxi Entonces ¿Qué pasó? Borrearle a mi tía O sea siempre Yo creo que mi tía Por eso también nos detestaba Y me detestaba Porque ella estaba Mamá De cubrir con el gasto Pero es que nosotros Éramos su obra de caridad Ella pensando que Dándonos plata y todo eso Y dejándonos que A veces en su casa Iba a hacer todo Llegamos allá Bueno tranquilo Desayuno Marica juraba Que no se iba a nadar El desayuno Yo tengo acá foto del desayuno ¿Qué dijo hermana? Que no vengo preparado Mira el plan Mira esos huevos tan pálidos En algún momento ¿Has visto unos huevos tan pálidos? A esos huevos les falta amor O sea yo creo que el diablo Estaba emputado De que nos hicimos La primera comunión Y nos hizo esos huevos Esos huevos eran del diablo No tenían sal No tenían garzón Tenían ni mierda Llegó una vieja Que era como Muchachos Bienvenidos a esta comida Con etiqueta Ah nosotros nos prepararon Con eso Porque ese desayuno Era con etiqueta Etiqueta mis huevas Que había una vieja en TikTok Que era como ¿Cómo comer? ¿Y cómo poner el plato bien? Primero No chicas a vaina No se coma Disfruten La comida es para disfrutarnos Porque quiero ver Eso es lindo comiendo Usted come y traga Coja el hueso Y chúpenlo y gorda Y que yo no sé Que pasa esta la comida Pa' eso se cocina Pa' eso se demora tanto Respete a los chefs Richurote Chúpese los dedos Haga lo que se le dé la gana Pero ponerse a eso Mira ese huevo tan pálido Y mira Eso que está ahí Como que grisecito Marica Eso parecía Como si eran exprimidos Una vaca O sea como si la hubieran Torturado Y la hubieran puesto Ahí jugó de vaca Sandra eso sabía Era chocolate Con agua O sea pero eso sabía Atenas Y ese pan tieso Pero yo me lo comí Con un amor Y eso de todo Todos nos vomitamos Todos los que comimos Ese desayuno Nos vomitamos Al otro día Nos fuimos al colegio Todo tenaz Y toda la vaina Miren que yo me sacaba Este churquito O sea siempre como que había Un churquito Que era como la clave De tu belleza Ese churquito que estaba Ahí ese pelito Yo me sentía lindo Y era como Wow se me salió un churquito Como yo era tan cuipido Y tan reservado Y tan de todo Y no me dejaban hacer ni mierda Yo con ese churquito Yo era Divino O sea que Fue un huevo de puta Ese churquito Yo pensaba que me iba a llevar adelante Yo me creía Juan Pablo Jaramillo Juan Martínez Regalando abrazos Por plata Haciéndose los humildes Y yo bueno normal Y ya Sandra Nos llevaron a la casa Mi hermana Apareció al día siguiente Bañada Se la comió el ex Y yo no sé qué Volvieron a pelear Al día siguiente Mi papá Que tenía que irse a trabajar Y tenía ruta por suba Cuando la ruta era por suba Porque ellos tienen Ruta con planilla O alguna vaina Cuando él tenía ruta por suba No sabíamos Que él se iba a desaparecer otra vez Que mi Dios lo bendiga Nos vemos en cuatro meses Dios mío Porque él decía Si va a calzón Trancón Y el igual puta Y yo bueno Yo llegué a la casa Y mamá No se siente más livianita Como más Relajada Y váyanse a bañar Y hay que se le termine De salir esa energía Ella ya No se siente como más Y ella no tiene peca Papi Ya El pecado que usted haga Pues ya Después se arrepiente Pero ahorita está limpio ¿Y saben yo qué hice? Me fui a pegarme Una tocada Y me dijo Dios mío Yo ay Yo no estoy para estas cosas Chao Padre santo Yo te quiero Pero nuestra relación Como amigas Así chéveres Sabrosa Parceros De que yo Soy una buena persona Pero con mis maricadas Pues tú sabes que es bien Normal Mantengamos esa relación Y yo me voy Es para abrir Voy a hacer mis cosas La primera comunión Con la señora Belma Que estaba loca Y hablaba con Dios La historia de mi barro gigante Miren Dios mío Es que no me da pena Mostrarlo Miren Miren O sea es que tú piensas Que eso es normal Si ves que es un país Mira Está más grande Está más grande Se dividió Está saliendo hijos Es que ustedes piensan Que O sea también la crema Me lo pongo Como para Aparte me tengo que ir Me importa un culo Mira O sea es todo esto Tú piensas que eso Les apunta Todo esto Todo esto Me duele Y está tenaz Espero que mañana Amanezca con cara O con algo que vivir Sumerse la amo Gracias por escucharme Por ser mi desahogo En serio me sentía mal Porque lo que pasó Con la báscula Pero bueno Usted me aprendió a amarme Usted me aprendió a gozarme Usted me aprendió a que soy Una persona chévere Y cada uno tiene algo Muy interesante por decir Y por hacer Gracias por su tiempo Por así Por insultarme Gracias por todo Porque es muy importante Para mí Que usted había mis maricadas Espero que le haya gustado Gracias Ya me desahogué Ya pude ir a bañarme Y botar todo ese pecado Y crecer otra vez Para mañana pecar el doble Y ya Sandra Muchas gracias Voy a echarme hielo Y algo Si me ha guardado la transmisión Lo hago Sumerse gracias por todo En serio Recuerde Recuerde que esta perra Es padre de una familia O sea literalmente Que todos mis hermanos Se quedaron sin trabajo Y ahorita pues me ayudaría muchísimo Si puede Si tiene mascotas Tampoco lo haga Como ahí Si no Si en serio Lo necesita Tengo código en Laika Laika es una aplicación Donde sus mascotas Ustedes le pueden enviar Veterinario Comida para perra Comida como para perro Para loro Para todo O sea Hay de todo Champú antipulgas Y toda la vaina Y Sandra Usted puede pedirlo ahí Y sale súper barato Sale a precio como Baratico Donde usted lo compra en la esquina Si quiere que le salga más barato Con el código BLR15 Le dan 15% de descuento En todo lo que usted compre Mamita Ya sea como que Si no compro ni mierda Pues le hacen un descuento Como de 700 pesos Pero si compro harto Le pueden hacer un descuento Como de 15 mil De 13 mil O alguna mierda así O el código BLR Ahí en Laika Que le sale domicilio gratis Ya verá Usted escoge cuál promoción Le gusta más Si me puede ayudar Gracias Si puede decirle a alguien Que usted conozca Porque tengo las cejas Ah verdad Que yo me estaba maquillando Ahorita Si A mí se me olvidará Estupide Todas mis estupidezas Si le puede decir A alguien que le pueda servir No sé Alguien que tenga mascota Código BLR En Laika Mamita Yo veré Necesito pagar Hasta los servicios De mi hermana mayor Jue puta Pero yo estoy odiando Estoy orgulloso de eso Y es que usted Me motiva Muchas gracias Recuerde seguirme en Lazo También ese es mi otro trabajo O sea Ya estoy evolucionando Ya tengo dos trabajos Lazo Y lo de Laika Con lo de Laika No me he ido bien Entonces necesito Que usted me ayude Jue puta O sea Si puede pedir un domicilio O algo con mi código Eso me ayuda Y Recuerde seguirme en Lazo Su merced Aparezco como Juanda Me raya al piso Casualmente Eventualmente Siempre entro allá Y respondo mensajes Porque allá no es tanta gente La que me sigue Y pues si puede seguirme allá Chimba Ya somos 50 mil Si puede seguirme Con hasta transmisión Que tal todos los 20 mil personas Que me sigan 20 mil personas Y seamos 70 mil Ya Creese un lazo Aparezco como Juanda Me raya al piso Subo más estupideces No es tampoco seguir por seguir Sino que yo me esfuerzo Por hacerle videos allá también Y ya Sandra cuídese mucho Que Dios me pague la bendiga Y recuerde Consejo del día No haga La primera comunión En el instituto Renato Descartes Segundo consejo No se preocupe Por el Por ponerse las medias Así como Unidas Como parejas El mundo está en la mierda Y la vida ya está muy difícil Y todo está tan tenaz Como para que su merced Ya se ponga ahí Como Ay marica Voy a escoger Mis medias de party Que yo no sé qué Que hiciste más Mamita relájense Escoja ahí Con los ojos cerrados Póngase las que sean Y que sean lo que Dios quiera Lo que Tom Holland Le tenga preparado Para su futuro Gracias mi Sandra La quiero mucho Nos vemos mañana Con más estupideces Voy a subirles Yo creo que la historia De lo de la Lo de la qué Lo de la báscula Porque lo hice antes de Ay no Me habló una niña Con la que hice En la primera comunión Dios mío No Dios me van a demandar Jesús Cristo Voy a disimularlo Con esta foto De mi mamá horrible Dios mío No Espérame que Llega en el mensaje Bueno Si es algo importante Les hago una historia Si no No O sea Si de pronto Me quiere decir Como Hola ¿Qué más? Eh ya O que de pronto Quiere seguir hablando De lo horrible Que se fue ese día Yo pensaba que ella estaba muerta Amiga te felicito Y ya la foto de Diego Diego es el que está atrás Imbécil O sea Usted no pone atención ¿Cierto? Mira Diego es el que está atrásito Ay Dios mío Si me está hablando Esta perroa Qué pena Espera que me puse rojo Porque alguien me conoce En persona Qué asco Y ya Su merced Gracias Gracias por su tiempo Por su amor Gracias por la entrega Y por tu amor Cuídese mucho Sea feliz Y nos vemos mañana Yo creo que mañana Hago otra transmisión Porque estos días He estado como bajoneado Y ya Y esto me sirve mucho Vamos a bañar Cuídese mucho Ya huelo feo Y recuerda ser feliz Y recuerda No hacer una primera comunión Con Belma Chao Sandra Recuerda usar el código BLR en la ICA Difunda esta mierda Déjenlo en donde lo pueda dejar Alguien que le sirva Y ya Y cuando ya me reya el piso Enlazo Cuídese Chao Adiós Gracias por hacerme tan felices Pero nunca se aburra de mí Me despido Con mis naranjas Es tu cumpleaños Gracias por la entrega Y por tu amor